Hola, hola, aquí es Creed 2. Tenemos aquí a Leonardo y si os fijáis, esto es la pesa. Pasas cada dos por tres y llama. O sea, hagas lo que haces, no sé, la otra punta, te llama, es la leche. Tiene una misión en Leonardo, pero vamos, no artística, sino de sobra humana. Y de hecho, qué pesado, macho, que sí. De hecho, debería comprar algo, porque tengo un bastón ahí, en ese punto de viaje rápido, ya lo conozco. Bueno, hablaremos con Leonardo y el señor del barco. Gracias, Ezio. Me salvaste la vida. Solo hice lo que debía. ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo. Nunca he sido demasiado valiente. Estoy en deuda contigo. De nada. ¡Tú te abordo! Falta poco para zarpar. Es el transbordador. Venecia nos aguarda. ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase. ¿Quién te ha invitado? Eh, nadie. ¡Basta! Sin pase no se entra. Tranquilo, Leonardo. Ya se me ocurrirá algo. ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! Todo es a bordo. Ayudo a la mujer que grita que vuelva a los muelles. Consigue una barca. Ahora no hacía ni caso. Que alguien me ayude. ¡No sé nadar! Ay, que me choco. Ay. ¿Qué sé? Esto no tiene... ¿Madonna? ¿Las mujeres? ¿Estarán locas por ti? No quería impresionarla. Solo ayudar a una dama en apuros. Razón por la que impresionó... Caterina Sforge. Encantada, señor. Auditore, pero llámeme Ezio. Y tú a mí, Caterina. Ahora, Ezio. Te has ganado una recompensa. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, se me ocurre algo en lo que me podría ayudar. Soy toda oídos. Vale. Pensé que no se podía, pero sí. Vale. Sí, señora. Lo que usted diga, señora. No te pondrá más cegas. Está todo arreglado. Gracias, Caterina. Quizá volvamos a vernos. Si alguna vez visitas la ciudad de Forley, será un placer para mí darte la bienvenida. Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad. Por favor, le ruego que acepte mis disculpas, señor. De haber sabido... No pasa nada, amigo. Todo es a bordo, completado. Sincronizado, ta-ta-ta. Memoria sincronizada, secuencia 6, completada. Hemos acabado la secuencia, señores. Y... No hay nada. No hay nada. Pues eso. Vamos a... Seguramente esa misión es para enlazar las secuencias. O algo así. Bueno, si tal, cortamos aquí el vídeo. Si no, ya veré. Porque no sé cómo seguir. Así que, hasta la próxima. No. 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 ¡Suscríbete!